Buenas tardes mis actos cuidos en esta tétrica y corrupta ciudad, digo tétrica porque en efecto chicos, se dice que ya está aquí, o más bien ya se ha anunciado la gran corrida, aquel dramático evento que se ha ido anunciando desde el Nintendo Direct y que estos últimos días está haciendo cada vez más ruido, pues es posiblemente el plato más fuerte de la chill season o se hace temporada de invierno 2022, aunque pues yo veo todo bien tranquilo, como cualquier otro día. Así que vamos a ver qué anuncio nos trae aquí nuestra amiga la pedo, ay weita lo tétrico, ya ya me está poniendo de nervios el Big Run ahora sí, y eso que todavía ni es el anuncio. Bueno, no es exactamente el Big Run, la verdad todavía falta como una semana, pero se dice que ya hay un anuncio, entonces quiero ver qué onda, qué reacción voy a tener con eso, ya que todavía no se sabe exactamente qué es y la verdad espero que tenga algún tipo de valor argumental. Por ejemplo, aquí ya vemos a Ryan ya bien alterado, todo bien Ryan, te veo muy alterado, y cómo no va a estarlo teniendo la mismísima pedona enfrente de él. Pero bueno, parece que en esta ocasión se trata de un anuncio alarmantemente importante de Furros Company. ¡Ja, nada nuevo! Pensé que Animal Crossing ya estaba muerto. ¡Ay, uy, pues ahí vienen sus espíritus! ¿Qué clase de anuncio, Screamer Creepypasta, es esto? Es una alerta de Big Run. ¿Qué? ¿Nos atacan? ¿Cómo es esto? No lo sé, pelona, no lo sé, yo también tengo miedo, y no precisamente a la gran corrida. Se aproximan por montones al Six Flags y no es simulacro. ¿Qué les interesará de ahí? No creo que sean las atracciones, ¿verdad, Megan? ¿Megan? ¿Megan? Se adueñarán de Pirañalandia, después Uruguay, y después el mundo. Son solo pescaditos, tampoco exageremos, ¿qué podrían hacer? Como que esta historia es un tanto familiar. Son solo calamares y juegos de Sonic, ¿qué se podría lograr? Nos encargaremos de darle la bienvenida a Tintelena como es debido, jejeje. ¿Verdad, Tiburcio? Claro, les mostraremos quién manda, ya me hierve la tinta. Espero que sea por coraje, espero. Bueno, sí, trabajamos para el Tom Nook obeso, el que manda es él, pero... ¿Pero ya le pagaste? Pero parece que todo el que colabore se llevará una recompensa especial. Ah, caray, llámeme Boomer, pero todo el tipo pensé que esa era una figura del diablito de la vaca y el pollito. No se diga más, el clan Surimi participará en la gran corrida. Ah, caray. Y bueno, parece que a partir de aquí ya son noticias comunes y corrientes, como cualquier otro día. Me voy a quedar a ver si de puro pex anuncian otra cosa, pero yo creo que por lo visto ya no. Digo, todavía no es el Big Run, esto es apenas el anuncio, pero no sé si vaya a ser como un Splatfest, ¿no? Que en la plaza se vayan a ver cosas diferentes o ya vaya a ver cositas ahí en modo Salmon Run. Por ahora todo normal, si acaso el nuevo artículo que es el casco de Voltron, o los Power Ranger, o como lo hayan conocido en su época. Está bonito, me gustó más que la cazuela con cables del pasado. Pero bueno, todo esto es una reacción. Ahora sí, tiempo de explorar. Como pueden ver, pues ya me compré mis primeras prendas de la Chill Season, que esta era una de mis prendas favoritas de Splatoon 2. Y bueno, pues por lo visto no hay ni madres, así que vámonos directo con el oso. A ver si de puro pex ya nos van a contar algo interesante. Y bueno, pues por lo visto, todo normal por aquí. A ver si de puro pex nos dicen algo acá. A la madre, se me había olvidado recoger acá las cosas de la vez pasada. Miren, miren todo con lo que me cuajé. No sé cuántos días lleva eso esperando ahí. Pero ahí está ese horrendo casco, así que supongo que ya lleva rato ahí esa recompensa esperando. Y es tentador tener una prenda con dos de arma especial. Pero sinceramente no creo nunca ponérmelo. Así que échame esos fragmentos. Y bueno, ya llevo rato dando vueltas por aquí y al parecer no hay nada especial. Creo que habrá que esperar hasta el día del Big Run. Pero bueno, de todos modos, estaremos al pendiente estos días a ver si de puro pex anuncian algo interesante. Casi una semana de decepciones, premios alterados y Bill Clinton después. Hola, ahora sí se puso medio tenso el asunto. Pero bueno, hemos llegado el viernes y así está la cosa. Y si se lo están preguntando, nope. No hubo nada interesante en la plaza entre semana, como cuando va a llegar un Splatfest por ejemplo. Hasta ahorita el Big Run solamente es el mero día anunciado. Pero bueno, vamos ahorita a la plaza que se ve medio creepy. Y hablando de creepy, ¿qué pedo con esa música? Si es que se le puede llamar música. ¿En qué momento Splatoon 3 se convirtió en Splatoon 3.exe? Uy, uy, pues ¿cuántos screamers? Oh, parece que el mundo de las pirañas está cerrado temporalmente por el Big Run. O sea, se nos saldrá en pintazonas, ¿eh? Pues empezamos bien. Ay, ¿y yo qué iba a ir este finde? Oh, tú sí puedes entrar. Cuentas casi como atracción, me caí de madre. Pues el furro mayor ya está desesperado buscando trabajadores para el asunto. ¿Y yo qué o qué? ¿Me dejan quedarme con algún pescadito de mascota? Es por presumir, Ryan, pero yo ya tengo uno. No sé dónde está, pero pues por ahí lo tengo, ¿no? No sé si pagan bien, pero por lo visto dan recompensa a quienes participen. Figuritas, pobres muertos de hambre. ¿Entonces si se puede ir a Pirañaland y te dan un regalo? Hablando de tercer mundo, wey, pero yo creo que para ti esa figurita es un salario, ¿no? Además, ayudamos a mantener la ciudad a salvo, ¿no? Ya saben, chicos, no consuman drogas y cuiden el medio ambiente. Por eso, al igual que Ryan, vive sin drogas. No, pues qué ecológico salió el asunto, ¿no? Y al parecer, pues, ¿esto fue todo el anuncio? ¿Dirán algo más o, oh, mira, puedo ponerlos ya como modo podcast? O sea, sí, esto ya es todo. No sé si dirán algo más de Salmón al final. No, definitivamente eso fue todo. Hasta ahorita todo esto ha sido, pues, bastante simple. Esperaba algo más de drama en la historia. Lo que sí está medio perturba es la música y los sonidos raros típicos de Salmón. Aunque ahorita la música de la plaza sí está, pues, un poquito deprimente. Será porque estamos acostumbrados siempre al desmadre. Y la ambientación es la típica de un día antes del festival, pero solamente adornado con helicópteros. Digo, ya con la música, hasta siento que estoy jugando un juego diferente. Pero bueno, ya que estoy viendo eso del amiibo, quiero probar algo. Aprovechando que tengo justamente aquí al lado un amiibo, pero en su caja. Ya que según me cuentan, dicen que le quitaron el papelito y ya se puede usar el amiibo con todo y caja sin necesidad de abrirlo. Vamos a ver si es cierto. 38 mil intentos después. No, pues no es cierto, me trolearon. Pequeño paréntesis, sí funcionó después, pero usando el Joy con el modo portátil. Con control, al parecer, a mí no me funcionó. Pero bueno, aquí dice, ve a la sede de Donoso. ¿Y si mejor vamos a la sede de Armonia? Ok, no, mejor vamos para allá. Bueno, primero quiero dar un rolazo por la plaza, a ver si encontramos algún tipo de exoticidad, algo así. Cosa que al parecer no hay mucha novedad, pero sí el lugar tiene como que una vibra muy extraña. De eso sí, no hay duda, pero bueno, yo esperaba que abrieran locales o pusieran alguna que otra decoración. Pero no, esto es muy similar a un día antes del Splatfest que está así como que atardeciendo. Y pues nada más, eso es casi todo. ¿Soyou o ese dibujo es de los primeros que estaban cuando recién salió el juego? Mmm, sospechoso. Y aquí tenemos a los otakus en el Yugi, despreocupados de que se está acabando el mundo. Todo normal, como debe de ser. Y pues daría más vueltas, pero creo que ya con esto es más que suficiente para darnos cuenta que no hay ninguna novedad aquí en el pueblo. Así que vamos a darle de una vez. Con Don Furro y sus cuates. Ah, no, espera, esta vez ya no es Don Furro el dueño. Digo, este, sí, sí, sí lo es. Nada más que se puso otra skin, ¿no? Es como el Fornice. Y hablando de Fornice, parece que mi campaña publicitaria de Big Ron fue efectiva. Ah, con que todo esto fue publicidad, ¿eh? Bueno, te le perdono por el tema de Seaside de fondo con Chelo, que parece hasta sinfónica, ufas. Ya sabemos cómo se hubiera escuchado más o menos su tema sinfónico si hubiera sido nominado al Goti, ¿no? Pero bueno, aquí nos están resumiendo lo que es más o menos el Big Ron. Los salmones se han escapado, los salmones nos invaden y nosotros tenemos que ir a partirles el hocico y defender y bla, bla, bla. Algo que ya nos oleamos incluso desde la época de Splatoon 2, ¿no? Con esos letreros bien de la Segunda Guerra Mundial, algo así me recuerda todo esto. No por nada Splatoon siempre lo apodan el Call of Duty con calamares, ¿no? Pero bueno, aquí viene lo realmente importante de toda esta plática, o más bien de toda esta aventura, que son las remuneraciones han aumentado. Y un adorno especial por su arduo trabajo, ¿no? La remuneración, la remuneración, ¿eh, lo bueno? El adornito no me va a dar pa' comer. Les puedo dar más detalles, suprimen al Celec al hablar conmigo. A ver, a ver... No, pues no pasa nada. Ah, bueno, es que estamos en conversación, supongo que ya, ya, ya es en el menú. Bueno, pues, a ver, ¿ahora sí? No, pues tampoco. Pero miren, aquí hay racita que ya tiene como que un logotipo morado. Quiero suponer que estos ya están en el Big Run. La andan rompiendo con todo, pero vamos a ver si hay algún tipo de recompensa especial. No, al parecer... Al parecer no, son las mismas mugres de siempre. Pero bueno, vámonos ahora sí a lo bueno. Veamos qué hay por acá. No, tampoco todo normal aquí en la sala de espera. Así que vamos a iniciar con... Aquí está, miren nada más. Big Run y partida privada. Como que no hay mucha variedad. Yo pensé que iba a haber como que más opciones. Así que, pues, a darle. No vaya a ser que la primera partida nos vaya a salir Big Run. O de plano ya todas sean así. La verdad es que aún no estoy seguro de cómo va a estar este desmadre. Sea lo que sea, hay que prepararse. Hay que practicar. Ya que, siéndoles sinceros, chicos, yo no soy tan buen jugador de Salmon Run. De hecho, creo que esta es la primera vez que grabo algo de Salmon Run para el canal. Así que, a la madre, eso fue rápido. Oh, a la madre, ya estamos aquí en Reino Aventura. Y todo mi equipo es de color naranja. Y eso me hace intuir que son igual de novatos que yo. Y doble peligro, ya que también soy malo en este escenario. Y sí, definitivamente no había visto un escenario de Salmon tan grande. Y a la madre, a todos les tocaron armas bien puercas, güey. A mí me tocó lentintubo. Empezamos mal, pues. Me gustan las armas tipo sniper. Pero aquí en Salmon que hay que reventar a lo güey. El sigilo se vuelve algo desechable, ¿no? Pero bueno, vámonos preparándonos para arrancar. Y uf, así se escucha nada más ese temazo de fondo. Ah, caray. Ah, caray, qué clase de remix Creepypastero es ese. Me gusta, me gusta. Creo que esto me va a llenar de inspiración. Pero ahora sí reventar como se debe. No importa si tengo un entintubo de Coppel. Pero bueno, espero no abrumarlos. Ya que una de las principales razones por las cuales casi no es Trineo Salmon. Es porque demanda mucha atención al juego. Y eso hace que no pueda ponerle mucha atención al chat. Sé que aquí es un video y eso no importa. Pero de la misma manera me suele pedir mucha concentración. Así que puede que a veces se me vayan las palabras. Y uf, parece que aquí sí estoy desquitando este entintubo a pesar de todo. Y para los que a lo mejor no tengan idea de qué es lo que está pasando. Porque sí, Salmon Run es como que medio caótico y desastroso. Y parece que nada más estoy madriando Salmones al way. En realidad lo que se hace aquí es recolectar esos huevitos amarillos y lanzarlos aquí a la... Pues a esta especie de canasta de rupavejero. Y tenemos que juntar un mínimo de huevitos por ronda. En este caso 16, o sea, ya lo completamos. Pero en dado caso que no lo logremos en la ronda, pues simplemente perdemos. Ah, y por supuesto también si todo el equipo muere. En este caso ahí quedan compañeros para que me revivan. Ayuda, amiguitos. Ahí está. Y bueno, parece medio complejo. Pero una vez que lo entiendes ya es muy intuitivo. Quizás a algunos les recuerde a los zombies de Call of Duty o algo así. Ufas, mira nada más qué hermosura me acaba de tocar. Hasta parece que es el destino. Aunque como les digo aquí, el sniper no costea tanto. Pero bueno, al menos esta la domino un poco más. De hecho hasta me puede servir bastante en este escenario. Ya que tiene distancias pues muy amplias, ¿no? Nada más vean ahí el calado. Madres, y aún así muy a huevo al cáncer. Oye, el otro descerebrado, ¿no? Esa madre no se puede destruir con disparos. Tiene que ser con bombitas. Sí, cada jefe salmonido tiene su forma de... Su técnica, pues, para hacer junado y sacarle los huevitos. Ah, trae. Y pues en este caso el volador es el de los misiles. Ah, mira, ahí está el Tiburcio. Ese también es con bombitas. Se puede también con disparos, pero chequen. Chequen, es a huevo. Es más efectivo y más rápido. Sí lo... Sí se traga una bombita. A huevo, ay, güey. Ay, güey. Háganse, háganse. Ay, güey. Me están haciendo burling cibernético los salmoncitos. Un minuto de burling y fallos técnicos después. No tengo idea de cómo llegamos a la tercera ronda. Algo poco común en mí. Pero creo que hasta aquí llegamos ya que nos tocó las brazaletas. Uno de los jefes más bizarros y difíciles, o por lo menos para mí, tienen la característica de ser muy altos y estar atascados de escamitas. Que como las odio. Digo, este, no, no. Las amo como mi mascotita y así, ¿no? Y encima de todo esto me tocó el rodillo. O sea, ni los alcanzo de tan altos que están. Ah, pero bueno, afortunadamente a mis camaradas les tocó puro puerco blaster. Así que todavía hay una ligera punto de esperanza. Así que por mi arma creo que voy a estar un poco más de soporte, atropellando escamitas. O a ver qué se me ocurre porque soy muy poco imaginativo con el rodillo. ¿Por qué no? Simplemente recolector de chocodino huevitos. Recolecto caso, caso, caso. Ay, güey. Ya escuché las cazuelas. Ahí vienen los casos. Y a la madre se están amontonando. Sí se amontonaron de a dos. Oye, pero afortunadamente como que la puerco blaster sí hace un parote, güey. Porque siempre es un desmadre tener que atinarles a la colita. Así que ahorita estoy en una posición muy cómoda. ¿Es eso o el escenario es perfecto para masacrar esas cosas? Ya que la altura... Ay, güey, quítense. ¡Quítense asquerosas! Digo, este, pequeños animalitos, mascotitas, amiguitos. Mueran y así, ¿no? Ok, sí se están acumulando bastantes. Creo que la verdad sí este escenario está perfecto para masacrar estas cosas. De hecho, hasta estamos farmeando bien sabroso. Y la verdad, cuando esas cosas aparecen, muy apenas logramos la meta. O sea, de hecho, se siente raro que no... Ok, mejor retiro lo dicho. Amigos, carréenme. Digo, revívanme. Ah, huevo, eso fue rápido. No, esa mendiga blaster alterada va perfecta con estas cosas. A ver, yo también tengo que hacer la labor de revivir a mis panas. De todos modos, ya vamos a terminar y creo que vamos por buen ritmo. Así que mueran. Digo, con cuidadito, amiguitos pescaditos. No los voy a atropellar como trolebus. Y hablando de trolebus bot, ya cuando lo saco, ya cuando terminó, pero... Ay, huey, también lo madreo. Bueno, pero bueno, al menos fue después del campanazo. Eso dolió menos, pero no tanto como que te dejan ahí sin revivir, ¿no, huey? 77 chocodino huevitos en total. Nuevo récord. Increíblemente, la última oleada que era la que menos fe le tenía fue donde sacamos más. Y miren, ya todos tienen sus poses nuevas menos yo, entonces quiere decir que así eran más pro players que yo. Pero bueno, nada mal para hacer la primera partida. A decir verdad, estoy más sorprendido de haberla terminado, ya que muy rara vez yo termino las partidas de salmón cuando yo juego solo. Ah, pero miren, de todos yo fui el que más recolecté. Bueno, a lo mejor fue por mi puesto de la última oleada, ¿no? Que fui más recolector que hacer el trabajo sucio. Pero bueno, ya después de haber experimentado este escenario en el big round, creo que ya podemos seguirle en directo. Y pues ya más adelante veremos cómo concluye todo esto. Un fin de semana salmoneando intensamente después. Ok, creo que todo esto ya terminó cubierto. Creo que ya está, ahora sí, por fin. Y listo, a huevo, así termina. Así finaliza mi primera experiencia con big round. O por lo menos eso creo, porque es domingo y ya pasaron de las 6. Así que supongo que esta fue ya la última partida. Ahorita veremos, pero primero veamos los resultados. 70. Nada mal para estar en modo random. Debo aceptar que me fue mejor jugando en directo. Pero pues bueno, ahí me estaban carreando. Ahí llegaron muchos profesionales en la materia salmonera a ayudarme. Y aparte sí fueron bastantitas rondas. También como lo pueden notar, creo que ya he mejorado bastante jugando salmon round. Digo, después de tantas horas de práctica, creo que debía haber aprendido algo, ¿no? Por ahora reclamar las recompensas, que como pueden notar ya casi no me están soltando. Porque ya conseguí bastantitas. Realmente me cuajé bastantes potenciadores en este evento. Pero al parecer sí, definitivamente ya terminó. Veamos ahora qué furradas nos van a decir estas cholas. A ver si ya tienen los resultados, premios, héroes, super moluscos. O no sé qué demores vayan a soltar después de esto. Como les digo, esto es totalmente nuevo para mí. Así que cualquier cosa puede ocurrir. Pero bueno, aquí dice nuestro Ryan, última hora llegaron noticias fresquitas. A ver, cuenta, cuenta. Los pescados que habían invadido Reino Aventura ya fueron expulsados. Ah, chinga, pues así de fácil, nada más. ¿Lo dices en serio, Ryan? Ah, caray. Bueno, era de esperarse. Un triunfo que nos hemos llevado bien hecho. Pero si yo no te vi hacer nada, güey. O bueno, quién sabe. ¡Ja, ja! ¡Somos lo máximo! No, tú eres lo máximo. Pero bueno, estas recompensas nos llegarán por correo. ¿Cómo es la cosa? Mira, mira, nada más, güey. No es suficiente sentirte bien por dentro por haber hecho la buena acción del día, pelona. Porque yo, en el fondo, achiguas. Porque eso ya fue todo. Y mis recompensas, güey, me las van a enviar por correo. ¿Qué onda? Digo, este... No, creo que sí, al parecer eso ya fue todo. Bueno, supongo que va a ser como los Splatfest. Que más tarde van a decir los resultados. Así que, pues supongo que es cuestión de esperar. Y pues ahí sigue abierto Salmon Run por si le quieren seguir. No, gracias. Ya tuve suficiente Salmon por este fin de semana. No dudo que sí haya locos que le quieran seguir. Pero bueno, ya saben que hay de todo en este Womimundo. Lo que sí voy a hacer antes es, pues, ir por mis recompensas. Y a ver si de puro pex dicen algo diferente aquí en Salmon Run. A ver, vámonos adelantándonos de una vez. Cinco gachapones. Eso me pasa por aborazado. Ya que me hubiera gustado mostrarles todo lo que recogí ayer. Que fue una cosa demencial. Definitivamente este evento es perfecto. Más que nada para farmear. Ya se hace dinero y potenciadores. Y aunque me divertí bastante. Debo aceptar que hubo un momento en el que ya se sentía repetitivo. Cansado. Y la verdad esperaba un poquito más en cuestión argumental. Digo, todavía no termina del todo. Aún faltan los resultados. Y no vayan a decir algo interesante. Bueno, la verdad es que no soy muy fan de los accesorios de Salmon. Pero todo potenciador es bienvenido. Y bueno, debido a que estoy grabando y es una ocasión especial. Creo que será un buen momento para cambiar mi primer... Así es, mi primer traje de Salmon de otro color. Digo, pude haberlo hecho desde hace mucho. Pero pues la verdad es que soy más fan del naranja. Pero vamos a calar ahora con el verde. Y si les soy sincero, como que esperaba ver más cosas aquí. Pero bueno, a lo mejor ya nos estamos adelantando. Yo creo que en unas horas ya van a estar listos los resultados. Pero como yo tengo mis límites y horarios para jugar videojuegos. Y siento que ya jugué demasiado. Yo creo que los vamos a ver hasta el día de mañana. Y miren, ya por fin tengo algo en mi casillero de Salmon. Que estaba todo abandonado. Qué guapo me pego con mi nuevo traje verde. Y miren, tienen el icono morado. Así que supongo que ellos todavía están en el Big Run. Mucha suerte, mucho éxito a quienes estuvieron ahí. Yo voy a aprovechar que es dominguito. Para convivir con la familia, reposar un poco de tanto salmón. Y nos guachamos el día de mañana. Un día de reposo después. Y bueno, pues al parecer sí hubo resultados, premiación. Y todo un desmadre que se hizo en las redes. Así que vamos a ir viendo cómo terminó esto. Ya para ir sacando conclusiones con respecto a todo este Big Run. Y la verdad es que hacía falta todo ese reposo para poder digerirlo. Y dar una opinión un poco más certera. Que yo creo que la daré más adelante. Pero bueno, al grano. Zaz, antes de anunciar los escenarios actuales tengo una noticia. ¿De qué se trata? ¿Te ves tan emocionada? Pues tú ¿de qué crees, mamono? Si no es para menos, tenemos los resultados del Big Run. ¡Ah, te llegaron por una carta! No, se los enviaron por WhatsApp. ¿En serio será una carta del Furro Mayor? Deja yo que la lea. A ver... Se nota que te mueres por leerla, ¿no? Gracias por participar en el evento de la Gran Corrida. Patrocinadas por el Osito Bimbo. Y recuerden chicos, hagan deporte. Tenemos diversas recompensas para agradecerles por su esfuerzo. ¿Qué serán? ¿Qué serán? A ver... Pues hay una lista de récords junto a las recompensas correspondientes. Ah, caray, está medio raro, pero todos los cálculos aquí siempre han sido raros. Pero bueno... ¡Pembo, rápido! ¡Oh! ¡A huevo! ¡Descalificados! ¡Qué sorpresa! Ah, no espera, gané. ¿Qué pasó aquí? A ver, mi récord es 115. ¡Ah, la madre! Por dos chicos de nuevo, evito, soy única y diferente. Es la primera vez que siento que gano aquí, güey. ¿Esas puntuaciones son reales? ¿Hay gente de verdad con ese nivel? Pues, ¿por qué veas, pelón a uno que le ha hecho ganas al esfuerzo? ¿O lo carrean? Independientemente de las puntuaciones, todos los participantes se llevarán su premio. En algunos momentos te vi lo peor, pero al final logramos salvar la ciudad. Así es, mi raya. Lo importante es sentirse bien con uno mismo. Por haber hecho la buena obra del día. No como esta grosera. Espero que esos pescaditos hayan recibido su merecido. No quieres un mascota. Todos los participantes tienen nuestro agradecimiento y admiración. Ay, mira, me admira la mamona. Ahora sí siento que logré algo en la vida. ¿Qué tal si vamos a la montaña rusa? Creo que nos lo ganamos. No le veo nada de premiable guacarearse con la pelona. Bueno, me parece Ryan sí. Le encanta aletear con el viento a toda mecha. Flap, flap. Ok, prefiero no imaginarme qué es lo que hace en la montaña rusa. Buena idea. Cuando reabra Pirayalandia, ahí estaremos. ¡Vamos! Casualmente cuando ya va a abrir el parque de Super Mario en las Américas. ¿Les gustaría que yo hiciera un video ahí vestido de Ryan? Lo haría, pero este video tendría que llegar a los 5.000 likes. Cosa que ni de broma va a llegar. Muy rara vez ocurre esto con un video y más si es un gameplay. Pero bueno, al parecer pues eso fue todo. El lore de un escenario en específico creo que ha sido como que lo más interesante en el cuestión de argumento. No sé si al igual que los Splatfests esto más adelante vaya a repercutir en la historia. Por ser el primero yo creo que al igual y sí. Pero también se notó que este primer Big Run sí es como que una especie de beta de lo que será más adelante. ¡A huevo! Miren mi trofeo de plata de la vaca y el pollito. Ve y ponlo en tu casillero. Enseguida iré. Pero antes quiero agradecerles a todos por haber llegado hasta aquí. Como ya es fin de año se vienen un par de videitos reflexivos en los próximos días. Así que pues estarás al pendiente que se vienen muchas cosas muy interesantes con respecto a nuestra enfermedad. Y asimismo quiero aprovechar para agradecer a los miembros del canal con mención especial a Gamugin, Mariana Vera, Drauzo, Diechan03, Klo Braca, Raindash, El Macho, Addiwomi, Ariero, Nana Chan, Oscar del Cruz, Maldito Insecto, Marcus, HK, Ren Rivera, Driples Flam, Velar y Tutimisti Luna. Muchísimas gracias por su apoyo. Y nos guachamos en el casillero intentando acomodar este... Ay, güey, está más grande de lo que imaginé. Este trofeo salmonero y seguir salmoneando en esta hermosa enfermedad llamada Splatoonas parte 3. ¡Suscríbete al canal!